Un reporte de la oficina del sheriff del condado de Lee, en Florida, señala que las autoridades están investigando un terrible accidente donde se encontró un empleado muerto en un target ubicado en la ciudad de Fort Myers. De acuerdo con el oficial Carmine Marceno del LCSO, se inició una investigación por la muerte ocurrida en el target ubicado en el 15.880 de San Carlos Boulevard, en Fort Myers. Marceno reveló que la causa de la muerte del trabajador fue la electrocución accidental. El hombre que trabajaba con un proveedor externo de servicios para la tienda se encontraba realizando trabajos en una lámpara ubicada en la parte posterior del target, en el área del almacén, de acuerdo con un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Lee, obtenido por Wind News. Al parecer, el incidente ocurrió de madrugada, ya que un colega del empleado que murió electrocutado le fue a llevar herramientas y agua cerca de las 4.30 de la mañana. Cuando regresó alrededor de las 6.30 de la mañana, la víctima no respondió a los llamados. El trabajador se encontraba aún en la parte alta de un elevador, por lo que el compañero de la víctima tuvo que bajarlo al no recibir respuesta. El colega se lo encontró muerto al bajar dicho elevador, de acuerdo con Wind News. No se proporcionaron detalles adicionales sobre cómo fue que se electrocutó. Además, el oficial Carmine Marceno, de la oficina del sheriff del condado de Lee, dijo que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional también investiga el aterrador incidente ocurrido en el target de Fort Myers. La madrugada del martes, un vendedor falleció dentro de nuestra tienda de playa de Fort Myers. Extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros de trabajo y amigos, decía el comunicado. Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Mundo Hispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.